¿Quién las traía? La Rosa, ¿Quién traía? Te lo dije, te lo dije pues, pero no me haces caso Es que andan perdiendo las llaves y todo pues Novato pues Seguimos con el especial de la Peque Porque Pancho y Kelly no van a salir en esto Bueno, es que andan allá peleando pues, como siempre Ya me dejaron aquí media sola No sé qué hacer ¿En la New Van? En la New Van Ahorita está tocando Regulo Caro Y luego sigue Noel Torres Y luego el más esperado Escucha Tengo un sentimiento Black Eyed Peas No, si aquí cambian de corridos a hip hop y de todo Es que en esta posada para jefes hay de todo Se pone re bueno Es más, ya me voy a bailar un ratito Hip hop, a cambiarlo Hip hop Nos vemos en ratillo Sale Pequinas